Se llaman Harold James Samuel Robert Walter. 9.387 soldados estadounidenses están enterrados aquí, en Colvis-sur-Mer, en el norte de Francia. Todos murieron en 1944, liberando la Francia ocupada. El cementerio estadounidense de Normandía se prepara para una gran ceremonia este jueves, encabezada por los presidentes de Estados Unidos y Francia. Este 6 de junio se conmemora el 75 aniversario del Día D. Es una gran ceremonia, habrá muchos veteranos, estará el presidente de Estados Unidos, pero también es un día en el que el cementerio será visto por todo el mundo y lo menos que podemos hacer es que esté perfecto por respeto a los soldados que trajeron la libertad a Europa. Se esperan 12.000 personas, la máxima capacidad en este cementerio, al que solo se puede acceder por carreteras comarcales. El gerente del cementerio debe asegurarse de que todo esté perfecto. Hay mucho trabajo, pero mucha gente para hacerlo, así que tenemos tiempo y vamos a lograrlo. Creo que la razón por la que esta generación hizo famoso este desembarco es porque son liberadores. No vinieron para conquistar tierras, ganar dinero o añadir otro estado a su país. Vinieron como liberadores. Liberaron el país y volvieron a casa. Para los que no regresaron, todo lo que pedimos es este lugar donde fueron enterrados nuestros hombres. Miles de personas han viajado ya a Normandía para rendir homenaje a los soldados británicos, estadounidenses, franceses y canadienses que lucharon contra los alemanes ese día. Cerca de allí, en Omaha Beach, apodada La Sangrienta, soldados y civiles han compartido el mismo respeto por sus héroes. Nuestros veteranos son muy mayores, están empezando a morir. Es importante rendirles homenaje, rendir homenaje a todas las tropas aliadas que desembarcaron para salvarnos. Para mí era importante verlo con mis propios ojos. Y mirando este lugar no puedo imaginar cómo debió de ser salir de aquellos barcos y ver qué estaba pasando. Tras una ceremonia con Theresa May a unos kilómetros de aquí, Emmanuel Macron conmemorará con Donald Trump el 75 aniversario del día D aquí, en este cementerio estadounidense que domina Omaha Beach. Ambos volarán después en helicóptero hasta Caen. Mientras tanto, el primer ministro francés estará con su homólogo canadiense cerca de Juno Beach, donde desembarcaron las tropas canadienses. Vladimir Putin, que estuvo aquí hace cinco años, no ha sido invitado. A Colville-sur-Mer, Cyril Fourneris, por Euronews.